atentos a este particular debate parlamentario, porque si nos atenemos a los resultados de la última encuesta, donde más del 90% de la población de Nicaragua quiere la paz, quiere la reconciliación, quiere que nuestro país vuelva a ser un país próspero, un país de oportunidades. Entonces ese más del 90% que opinaron de esa manera en esa encuesta están la mañana de hoy siguiendo atentamente este debate parlamentario. Y es un debate parlamentario realmente histórico, porque el día de hoy tenemos la oportunidad, las fuerzas políticas que estamos en esta Asamblea Nacional, tenemos la oportunidad de demostrarle al pueblo de Nicaragua de lo que estamos hechos y para qué servimos en este país. Si somos instrumentos de la paz, de la reconciliación o somos instrumentos del odio, de la guerra, de la muerte. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Y yo lo quiero poner de manera muy gráfica, porque yo trato por todos los medios de transmitir este tema para que los diferentes sectores de la población lo entiendan, lo asuman, lo analicen, accedan a él de manera sencilla. Porque si me empiezo a agarrar a los aforismos jurídicos de que si la amnistía, que qué significa, que por dónde viene, que de dónde vino, que para dónde va. Lo único que creo es confusión. Lo que nosotros el día de hoy estamos discutiendo es que si nosotros como nicaragüenses queremos contar con una herramienta jurídica que nos permita avanzar en la estabilización social, económica y política de nuestro país. Porque al final ese es el objetivo que persigue esta iniciativa. Mucho se ha hablado en esta mañana sobre el tema de la amnistía. Y hablaron incluso un colega de que desde los tiempos de los griegos se habla de amnistía. Yo quisiera hablar de perdón. Yo quisiera hablar de reconciliación. Y eso es algo que a muchos de mis colegas diputados sandinistas es un tema muy común. Porque hemos sido formados en un constecto. de paz, de religiosidad. Somos cristianos. Incluso algunos de nosotros católicos. Y uno de los principios, y creo que el más importante que nos transmitió nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, es el perdón. No podés ser un buen cristiano si no sos capaz de perdonar al prójimo. No podés llamarte católico, no podés llamarte evangélico, no podés de la doctrina religiosa que querrás. Si no hay amor en tu corazón y no sos capaz de perdonar. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos transmitió en esa hermosa y poderosa oración, como es el Padre nuestro. Este principio fundamental del perdón. Cuando en una parte dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El día de hoy estamos demostrando como nicaragüenses que somos capaces de perdonar, somos capaces de reconciliarnos, somos capaces de salir adelante, de livrar nuestras heridas y continuar con nuestro camino. Imagínense que si nosotros hiciéramos exactamente lo contrario, lo que los colegas que me han antecedido, algunos de los colegas que me han antecedido han planteado aquí, que es rechazar el perdón, rechazar, perdonar. ¿Qué es lo que nos queda? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y si eso es lo que imperaría aquí en este país, seríamos un país o seríamos un mundo de tuertos, de ciegos o de gente sin dientes en la boca. Eso es lo que nos esperaría si nosotros pusiéramos oídos a los colegas que han planteado el rechazo al perdón. Es más, al menos yo tengo la firme convicción de que algunos de los que actualmente están purgando cárcel por delitos comunes en el contexto de los hechos violentos acaecidos a partir del 18 de abril del año pasado. Algunos de ellos tenían clara premeditación, alevosía y ventaja a la hora de la comisión de esos hechos delictivos. Pero fíjense que yo estoy de acuerdo con lo que un colega diputado dijo de que nada es blanco, ni nada es negro, ni todo es totalmente bueno, ni todo es totalmente malo. Es cierto. Y es muy probable, y yo lo creo así, que hay muchos hermanos nicaragüenses que fueron engañados, que fueron manipulados, que lo engancharon en este zainete. Y que hoy día, mientras los que lo engancharon se fueron corriendo y ahora están viviendo la dulce vida, en Norteamérica y países paralelos, ellos están purgando cárcel en el sistema penitenciario de nuestro país. Es una completa injusticia. Y es por eso que nosotros sostenemos que esta ley, además de ser un acto soberano y un acto de justicia, es un acto de humanidad, que sólo los que nos preciamos de tener humanismo en nuestro corazón, nos vamos a sentir reivindicados y en victoria de respaldar esta iniciativa del perdón. Porque así la quiero denominar, la iniciativa, la ley del perdón. Porque lo necesitamos todos los nicaragüenses. Es increíble como algunos colegas para justificar su falta de humanidad, su falta de amor al prójimo, su falta de capacidad de perdón, vienen incluso a retorcer y a manipular la historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que a esta altura, hombre, si todavía pensáramos de que no estamos en la era de la tecnología, como dijo correctamente el diputado Maximino Rodríguez, si estamos claros que estamos en la época de la tecnología, ya sabemos de que lo que decimos aquí no va a quedar dentro de estas paredes del hemiciclo. Lo va a saber la gente, lo va a saber el pueblo, lo va a saber la gente que sufrió los tranques de la muerte. ¿Con qué cáscara venimos aquí nosotros a decir que aquí no se suscitó un conflicto armado y un intento fallido de golpe de Estado? Pero si bastaba vivir en este país, abrir los ojos, encender el televisor o caminar por las calles para darte cuenta de las barbaridades que aquí pasaron a partir del 18 de abril y hasta casi llegando a agosto. Aquí era evidente que había un grupo importante de personas con armas convencionales promoviendo la violencia y la muerte en las principales ciudades y las principales carreteras de nuestro país. Y fueron filmados. Y está en las redes. Y es público. ¿Cómo ahora me vienen a decir aquí a mí de que algunos de estos nicaragüenses que están hoy purgando cárcel, están purgando cárcel porque ejercieron el legítimo derecho a la protesta? ¿Desde cuándo es un legítimo derecho matar a tu prójimo, quemarlo, quemar hospitales, centros de salud, romper carreteras, violar, secuestrar, agredir, dañar, mancillar? ¿Desde cuándo eso es un derecho político? ¿Y es el ejercicio de un derecho político? ¿En qué país del mundo? ¿Eso es un derecho político protegido por un Estado? Díganme qué Estado es porque allí donde yo no voy, es allí donde no podemos ir. Es más, para algunos que todavía sostienen que aquí no hubo un golpe de Estado fallido, y es que acaso todavía no tienen fresca en la memoria en el primer zainete de diálogo auspiciado por algunos obispos, porque no puedo decir la iglesia, porque la iglesia somos todos, yo soy iglesia, todos somos iglesia, los que nos preciamos de ser católicos, algunos obispos, no recuerdan que llegó una delegación y que un mequetrefe llegó a demandar al presidente de la República y a su gabinete la dimisión inmediata. ¿Y eso qué es? Y de un mequetrefe, alguien sin ningún tipo de representación, alguien que nadie lo eligió para hablar por el pueblo de Nicaragua, como los que estamos aquí presentes, sí, fuimos electos para hablar por el pueblo de Nicaragua, sandinistas, liberales, conservadores, de todos los signos políticos que estamos aquí, pero llegó un triste mequetrefe a pedir la dimisión del presidente de su gabinete en cualquier otro país del mundo. Eso es un atentado a la seguridad del Estado que estamos hablando, en este caso del Estado nicaragüense. ¿Acaso no vimos las acciones iniciales que se generaron para crear el clima de malestar previo? Las intensas campañas supuestamente en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, las promociones de manifestaciones violentas, las operaciones de guerra psicológica y acciones de desestabilización del gobierno para crear un clima de ingobernabilidad y, por último, forzar la dimisión de un gobierno legítimamente electo? Esos son, para los colegas diputados y diputadas, y para el pueblo de Nicaragua que nos escucha, lo que acabo de decir son los cinco pasos del manual de Jane Sharp para votar a través del golpe suave a los gobiernos legítimamente electos. Vayan y lean. No lo estoy inventando. ¿Cuál fue el problema? Que este señor Jane Sharp, que inventó este manual, le falló la fórmula. Porque esto no opera en todos los países. Y especialmente en Nicaragua no funcionó. Nicaragua es distinta. Los nicaragüenses somos distintos. Tenemos vocación de paz. Y tenemos vocación de reconciliación. Y amamos y fortalecemos nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones legítimamente y democráticamente electas. Y no puede ser que aquellos sectores tomen por la vía de un golpe lo que nunca han podido lograr por la vía electoral. ¿Qué fue lo que pasó? En medio de su frustración porque han perdido tanta elección a la que han ido entonces vieron en el golpe de Estado la posibilidad de oro para hacerse del poder de manera ilegal. A la brava, al empujón, al trompón y a la patada. Los únicos mecanismos que conocen para hacerse del poder y no por la vía de los votos y no por la vía electoral. ¿Acaso no tenemos la memoria fresca que las mayores tropelías cometidas fueron exactamente en el tiempo en que nuestra Policía Nacional, por instrucciones del Presidente de la República, se acuarteló? Y a partir de ese momento fue donde se dio la mayor cantidad de muertos en este país y si la Policía Nacional estaba acuartelada, ¿quién era el que andaba con armas en la calle? Los golpistas, ellos. Sin embargo, venir aquí y oponerse al perdón, oponerse a una ley de amnistía como esta, desde este escaño, aquí donde estamos sentados en estas cómodas sillas, con aire acondicionado, esperando que termine el plenario para ir a almorzar tranquilamente a nuestra casa, oponerse a una ley de amnistía de esa manera, es sencillo. ¿Sí? Es sencillo oponerse a una ley de amnistía cuando no sos vos el que estás preso. Si vos fueras el que estuvieras preso, sería distinto. Es normal. Es más, a mí me vinieron a comentar un planteamiento de un colega que es genial. Hombre, si tanto le duele la aprobación de la ley de amnistía, hombre, dejen que la ley de amnistía sea una realidad para la paz en nuestro país y vayan a hacerle el turno a los que van a salir con esa ley de amnistía a ver si les va a gustar a ustedes estar presos. Porque en efectos prácticos lo que esta ley persigue es sacar a todas esas personas que están purgando pena en las cárceles de este país. Por eso, yo reitero por eso que hay que ser menos cínicos a la hora de venir a discutir en este plenario. Y aquí vamos a ser clarito, clarito, porque al pueblo le gusta que le hablemos de esta manera. Yo estoy convencido que hay muchos políticos de oposición en este país que se oponen a la ley de amnistía porque una vez que se apruebe la ley de amnistía y de que estos ciudadanos se reintegren a la sociedad, se les acabó la bandera. O sea, se les acabó la oportunidad de seguir manipulando a esos hermanos que están en las cárceles para provecho y beneficio personal, para seguir empujando su agenda de apetitos de poder personales. Porque eso es lo que están haciendo muchos de los que se oponen aquí utilizando a esas personas en la cárcel como bandera política para sus apetitos personales. Y no lo vamos a permitir y no es correcto porque independientemente que yo no comulgue con la posición de esas personas que en este momento están en prisión pero son seres humanos y merecen respeto y no merecen ser manipulados y no merecen ser mancillados. por estos políticos burdos de la oposición criolla de nuestro país. Hablan de la figura de la no repetición. Señores, veamos y seamos claritos en este tema porque vale la pena. Como todo en la vida hasta las figuras legales cambian, se transforman. Anteriormente se pensaba la amnistía como lo que correctamente planteó el colega diputado Wilfredo Navarro. Perdón y olvido pero quiero precisar algo. Perdón y olvido legal. Perdón y olvido legal no moral. ¿Qué significa eso? De que la persona a la cual se le otorga el beneficio de una amnistía debe asumir el compromiso y la responsabilidad de reinsertarse como un ser humano útil a la sociedad nicaragüense. y no lo inventamos nosotros. Aquí tengo la ley del 30 de diciembre del año 2016 del Congreso de Colombia que habla de disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Ya hay otros países de América Latina que están hablando también que la amnistía perdón y olvido legal siempre que venga con el compromiso de la no repetición o es que acaso no se entiende que es duro es duro pensar en que el que me mató a mi papa el que me mató a mi hermana el que violó a mi prima etc a mi amigo a mi amiga que los mataron salga libre y sin ningún compromiso y sin ninguna responsabilidad hombre al menos que asuma la no repetición y así nosotros impulsamos el perdón en nuestro país yo creo que hay que tener también claridad que la historia es una de los mejores maestros que tenemos nosotros aquí aquí se habla de las autoamnistías hombre no tires piedras a techo ajeno cuando el tuyo es de cristal lamento mucho que el colega diputado alfredo césar no esté sentado en su escaño no sé si ya se fue no tengo idea pero la amnistía que se aprobó en el gobierno de violeta barrio de chamorro cuando se aprobó aquí quien era secretario de la junta directiva era alfredo césar en otras palabras que él se aprobó una ley para amnistiarse a él mismo como jefe de la contra cómo puede venir aquí a hablar de autoamnistías no tiene altura ni criterio moral para hablar de autoamnistías aquí nadie se está autoamnistiando aquí lo que estamos proponiendo es una herramienta que venga a dar paz a dar estabilidad paz social lo que nosotros queremos como nicaragüense es seguir avanzando por las sendas del progreso si nos duelen nuestros muertos cómo no nos van a doler los más de 22 policías que según alfredo césar los mataron con malas miradas porque dicen que no habían armas ahí nosotros y creo y soy estoy convencido de que sólo el frente sandinista de liberación nacional como institución política puede presentar y tiene la altura moral como para poder presentar una iniciativa de perdón de esta naturaleza es por eso hermanos y hermanas especialmente de la bancada sandinista debemos de sentirnos orgullosos primero de participar en este momento histórico de nuestro país segundo de ser militantes del frente sandinista de liberación nacional y tercero de ser lo suficientemente humano como para poder estirar la mano y conceder el perdón que sean otros los que se sigan revolcando en el odio como la miseria humana que son pero nosotros nosotros queremos la paz queremos la reconciliación queremos que nuestro hermano nicaragüense que fueron manipulados se reinserten a su núcleo familiar a volver a ser productivo queremos ver hacia adelante queremos ser mejor país queremos darle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos por la vía del ojo por ojo y diente por diente no llegaremos a ningún lado por lo tanto si no queremos la ley del talión la única ley que nos queda es la ley del perdón y es por eso que nosotros aprobamos respaldamos y vamos a promover hasta en el más recóndito lugar de nuestro país esta ley del perdón esta ley de amnistía que hoy nos vamos a honrar en respaldar muchas gracias señor presidente señor presidente